Hola, soy Ivonne Molina, gerente de producto Netafim y colaboradora de la iniciativa RIGEN en México. La iniciativa RIGEN en México cuenta de tres pilares. El primero es la planta regenerada de polietileno que tendremos ubicada en Culiacán, Sinaloa, México. El segundo pilar es el plan de recolección o programa de recolección donde lo que estamos buscando es recuperar todas las líneas de goteo cintillas del campo mexicano para poderla llevar a nuestra planta regeneradora de polietileno. El tercer pilar es el portafolio de productos que podemos ofrecer al mercado donde estas líneas de goteo traerán un porcentaje de material regenerado. Lo que estamos buscando es que todos los jugadores de la industria sepan dónde empieza y dónde termina el proceso de las líneas de goteo en campo. Es decir, desde que se fabrican, dónde se recolectan, dónde se recuperan y cómo van estas a nuestra planta regeneradora de polietileno. Este tipo de esfuerzos que hacemos en ETAFIN lo hacemos porque estamos comprometidos con la sustentabilidad, buscando siempre tecnologías y formas de hacer las cosas que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Te invitamos a conocer todos los testimoniales de los diferentes agricultores que estuvieron probando productos donde utilizaban producto virgen y producto con cierto porcentaje más reciclado, donde no encontraron ninguna diferencia en calidad y en el desempeño que tienen en campo estos productos. Te invitamos a que te unas a este programa. Recuerda que estamos buscando mejores prácticas agrícolas para un mejor campo mexicano. Gracias. 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 Gracias.